El monastro que está en la cumbre de la montaña Fueron los franceses quienes lo construyeron ¿Cuánto es la montaña? 2.600 metros Es la segunda montaña más alta de Madagascar Ahora estamos yendo hacia el sur Y el paisaje va a cambiar porque cada vez va a ser más árido En Madagascar también se produce vino Y vamos a comprar una botella Para vernosla esta noche en la cena Y aquí tenemos el comprador jefe Y yo estoy atada y no puedo salir A ver, ¿qué compran? ¿Podemos comprar tinto y blanco? Hombre, somos cuatro En toda esta zona hay vinotecas Y ya veremos esta noche cómo está ¡Malaza! 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 Una es dulce y la otra es un vino rojo, ¿no? Esta es el vino rojo Y esta es el vino rojo Es especial para ti Esta es especial para mí Y hay unos cigarritos para pecar Blanc, dulce Y mi terrorista de vino Sí, sí ¿Cuánto es? 36 ¿Qué son en euros? 10 euros 10 euros O sea, nos ha costado cada botella 5 euros Más o menos como en España ¿Qué es eso? ¿Vos vamos a dar una cierra? ¿Vos vamos a dar una cierra? No, no, no No, no, no No, 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 no ¿Vamos a jugar? ¿Vamos a jugar? Madagascar es muy famoso por la fabricación de papel artesanal Y estamos en Anteimoro Y esta es una fábrica Pua Esta es la Pua Y esto es lo que se usan para hacer papel Esto es para que se creen papel Pero esta planta Estos árboles son pequeños Pero en la parte izquierda es una gran Ah, vale Este es un arbusto muy pequeño Pero en la parte este del país Se convierte en un arbusto muy grande Lo ponen en la mitad del agua para ablandarlo Y aquí Una vez que ablandan Hello, Salama Lo aplasta con unos mazos Y lo convierten en una pasta Y luego en esas bolas Después se meten agua Para dejarlo más homogéneo La bola de papel Y luego Lo traen a esta otra placa Ah, y lo decoran Hello, madame Con flores naturales Y luego Se coloca en estos paneles Para secarse Y luego se corta Se cortan los cuadritos Aquí está el trabajo final Pequeñas bolsitas Pequeños cuadritos Ah, esto es para los ojos Sí Bandejitas Y aquí ya lo podemos Y aquí ya lo podemos Estamos en Anja Es una zona completamente diferente A el resto de Madagascar Y lo curioso aquí son las montañas de piedra Que rodean la carretera Que son realmente espectaculares La recepa de Anja Y lo que vamos a ver aquí son los lemures De cola anillada Y el entorno es absolutamente bonito Con estas montañas de piedra Y vamos a hacer un trekking Para intentar encontrarlos A estas tres montañas O tres grandes rocas Se las llama las tres hermanas Y bueno Comenzamos nuestro trekking Esta es la fruta de lilac Que es un árbol que es endémico aquí Y que es el favorito de los lemures Pero está lleno Está lleno de lemures Lo que pasa es que hace un poco de calor Y no da mucho la cara Están descansando Una buena época para ver al lemures Con sus bebés Con sus bebés Ahí están todos Y ya está Estamos viendo los lemures de cola anillada Lo que pasa es que ya hace bastante calor No es demasiado temprano Y están casi todos durmiendo Es que no hemos llegado muy pronto la verdad No es buena hora para ver Ahí se ve un poquito mejor Pero hay muchísimos en el árbol Ahí se ven Aquí se ven las aves rapaces Bueno, han desaparecido ahora un poco El 40% de los bebés de lemures mueren Bien por las serpientes O bien por las aves rapaces Que viven en estas montañas rocosas Mañana los lemures Es la mejor hora para verlos Porque se tuman en las rocas para tomar el sol Cuéntanos más, Horacio Estás divino Bueno, que estaba hablando de los lemures Nos estamos descentrando Que por la mañana es cuando más activos están Luego a las 2 de la tarde vuelven Y por la noche Antes de llegar la puesta de sol Tienen que buscarse un sitio Para dormir Y este es el bosquecillo donde viven No es muy grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!